¿Qué onda con el martirio de los estacionamientos de los centros comerciales? Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie Del Rio. Y este es nuestro episodio 23. Estamos hablando del episodio 6 de la temporada 3 de Seinfeld. The Parking Garage, transmitido el 30 de octubre de 1991. Y un mega clásico. Es un gran clásico. Es un gran, gran clásico. The Parking Garage. Yo lo que comentaba hace unos instantes, en verdad que lo sufro muy poderosamente. En unos estacionamientos de centros comerciales, más que en otros. Sí, total. Pero mi martirio por excelencia es el de Liverpool Insurgentes. Mi mamá es fanática de Liverpool. Liverpool sí es parte de su vida. Tengo mil anécdotas que comentarles de eso. Ok. ¿Te cuento una rápida? Sí. Rápido. O al final. Ahorita ya empezaste. Ah, de una vez. Cuando éramos niños, mi mamá tiene 50 años de ser empleada de Liverpool. Ajá. Entonces, cuando éramos niños… Ah, trabaja en Liverpool. No, 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 no. De ser cliente de Liverpool. Ah, es que dijiste empleada. Perdón, de ser fanática de Liverpool, de ser cliente de Liverpool. Ok. Bueno, entonces hace muchos años, cuando éramos niños, se pierde mi hermano que tenía como 3 o 4 años. Y mi mamá empezó a gritar y a desesperar y demás y todo el mundo lo estaba buscando y en Liverpool de Insurgentes afuera había unas fuentes. Ajá. Y mi mamá ve a un señor a otro viejito y dice, él es el que me ayudó a encontrar el novicio. Le digo, no, mamá. Pero un señor como nosotros, visitando. Le digo, no, mamá, ¿cómo crees? Sí es. Y se va. O sea, se me suelta el brazo y se va directo hacia él y empieza a hablar con él. Y sí era. No manches. El señor estaba ahí ya jubilado. Había trabajado en seguridad de Liverpool. Mi mamá le empezó a decir, usted nos ayudó a encontrar a mi hijo. Y le dice el señor, yo lo escuché, Ivanovich. El que estaba en la fuente. Sí. Guau. Sí, se acordó porque mi mamá hizo un gran escándalo. No manches. Un alivio para todos, yo creo. Que finalmente el niño aparece. Para todos, yo creo. Guau. Yo le llevo dos años a mi hermano. Entonces, yo también estaba chico. Pero yo era de los, mi hermano es de los que se pueden desaparecer y no le importaba si los papás estaban al lado. Yo era de los que gritaban si no veía mis papás. Qué buena historia. Liverpool es parte de su vida. Guau. No, sí. Está muy cañón. Ya lo creo. Pero ese encuentro que tuve. Pero bueno, cuando la llevo, lo que más odio es el estacionamiento. Está lleno. Por más que subo y subo y subo. Yo siempre voy, si es para arriba, hasta arriba. O si es para abajo, hasta el fondo. Ajá. Con tal de no estar en las multitudes. Aquí no se puede. Y luego, después de que ya al fin logras bajarte el coche, los elevadores están completamente llenos. La gente nos espera. O sea, como que hay una vibra malísima en esos elevadores y en ese estacionamiento. Bueno, aquí hay dos preguntas que pueden decirle a nuestros podescuchas. Tu nivel de obsesividad compulsiva. Ok. Uno, cuando vas a un centro comercial, siempre te estacionas en la misma área. ¿Si ya lo conozco? Sí, claro que sí. Yo también. Yo absolutamente siempre. Yo también, porque yo soy muy obsesivo-compulsivo. Y la otra es, ¿no empezaste a apuntar estas cosas y los lugares donde te quedabas? No, no, no. Y sí me ha pasado que cuando voy a uno que no conozco, y me pasó hace poco, fui a uno que donde había un estadio de béisbol, Plaza Delta. Ah, caray. Me metí en Viaducto y Cuauhtémoc. Ajá. ¿Hay un estadio de béisbol? Ahí estaba un estadio de béisbol. Ah, estaba. Estaba. Lo tiraron, no, lo tiraron para construir la plaza comercial, y en el área de comida rápida hay fotografías de béisbol, como para recordar esa parte, ¿no? Como un poquito de memoria. Y no me fijé, me subí, y sí estuve buscando en los pisos a ver en dónde estaba, porque no me acordaba yo dónde había quedado. Yo lo que hago desde que los teléfonos tienen cámara es tomarle foto. Ah, mira. Yo le tomo foto y ahí se quede, ya no tengo que recordar, mi cerebro ya no tiene que funcionar. ¿Y has perdido el boleto de estacionamiento? Una vez, sí, una vez, hace como dos años perdí un boleto de estacionamiento, y lo peor es que fue en el gimnasio, entonces era en la 7 de la mañana cuando salí, no había nadie, no había ni a quién tocarle, ni nada, entonces sí fue un relajo. Sí, eso a mí me ha pasado también. Desde entonces siempre pongo el boleto de estacionamiento en la cartera, como parte de, como una cuestión mecánica. Sí, pero bueno, ahorita que hace ratito que llegué a grabar dejé mi cajola abierta por alguna razón, entonces a veces pasan las cosas también. Sí, entonces bueno, pues es una molestia. Todo esto es porque The Parking Garage, como ustedes ya saben, porque si nos siguen, saben que hay que ver primero el episodio, The Parking Garage es un episodio donde los personajes de Seinfeld, los cuatro, Jerry, George, Elaine y Kramer, que por fin salen los cuatro juntos. Sí, y dos pececitos. Y dos pececitos, que por cierto, tuvieron que sacar una nota a los de producción diciendo que no habían sido dañados ningunos peces dorados en la grabación de este episodio. Se pierden un estacionamiento de un centro comercial que se supone que está en Jersey, cuando acompañaron a Kramer a comprar un área condicional. Porque, dato curioso, en la isla de Manhattan no hay molestia. No hay, entonces tenían que ir en auto a Jersey a comprar. Entonces, de eso trata. ¿Cómo lo filmaron? ¿Tienes esa información? Por supuesto que la tengo. Porque yo estaba pensando como en términos de producción y dios, o le iban quitando los letreros en cada toma, o sí filmaron en uno real y se movían. Es un muy buen trabajo de escenografía. Hicieron un scouting en varios, acuérdense que Seinfeld se hace en Los Ángeles, se hacía en Los Ángeles, aunque se suponía que pasaba en Nueva York. Todos los exteriores sí son de cosas de Nueva York y ya los interiores son en los sets de filmación. Entonces, hicieron un scouting en diferentes estacionamientos. Encontraron varios que podrían servir, pero salía demasiado caro rentarlos, porque los necesitaban varios días para la gastrición. Y allá el estacionamiento es carísimo. Entonces, no les daba para la producción para poder pagar eso. Entonces, tuvieron que quitar el set de la cafetería y el set del departamento de Jerry. Y también las sillas de la audiencia para poder armar el estacionamiento. Y cuando digo quitar, es desmantelar. Lo tuvieron que desarmar, guardar, y ya que se terminó esto, volverlo a hacer. Hicieron los sets del estacionamiento donde iban cambiando de colores y de letreros. Y además, en el fondo, que está utilizado de una manera súper clever y muy bien utilizado, pusieron espejos en algunos puntos para darle imagen de profundidad. Y se pasaban moviendo los mismos coches del lugar. Tardaron varios días. Comentan los actores que fue una de las físicamente más demandantes grabaciones que tuvieron. Es la primera también donde no hay audiencia. Sí, claro, pues si los quitaron. Sí, tuvieron que quitar. O sea, no hubo audiencia de ninguna manera. Y te vas a preguntar, ¿y las risas grabadas? Bueno, hay un episodio que se llama The Fun, The Tape. Faltan dos para que lleguemos a él. En un par de semanas ya estaremos platicando de él. Pero a la audiencia que estuvo en The Tape, le dijeron, bueno, quédense, por favor, les vamos a poner un episodio más. Y grabaron sus reacciones mientras veían el episodio. Sí, eso tiene sentido. Para que pudiera empatar. Pero vaya, eso me pareció un dato muy interesante porque eran reacciones reales a lo que estaba sucediendo. Lo que está interesante es que, o sea, si el orden de producción es, o sea, este lo filmaron entre dos episodios normales porque si tuvieron que. No, 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 fueron, acuérdate que no, o sea, los graban y no salían a la semana siguiente. No, 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 a lo que me refiero es, o sea, la semana anterior grabaron uno normal y después de este grabaron otro normal. Completamente de acuerdo. En lo que lo terminaron de editar pasaron dos. Sí. Y entonces dijeron a la audiencia de este que se queden. Sí, sí, sí. Les ponemos el episodio y grabamos sus risas. Pero, no, pero yo decía porque en términos de producción me haría más sentido que dijeran este que tenemos que quitar todo, dejémoslo al final de la temporada. No, no, no. Para no tener que reconstruir todo. Fue un, fue un. Wow. Una cuestión así muy. Pues esa era mi duda más grande. Y lo comenta Larry, Larry Davis es el que escribe este episodio. Dijo, la verdad, yo cuando estaba escribiendo el episodio ni siquiera me pensé cómo lo iban a hacer. Eso ya le corresponde a otra gente. Sí, es que eso lo creo. O sea, esa parte no me corresponde a mí, pero pues me di cuenta que se trataba de algo muy complicado, ¿no? Sí, 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 sí. Pues este, además de ser, digo, a mí lo que, lo primero que noté es que es un mega clásico, porque es de los que uno siempre, siempre recuerda. Este, la siguiente pregunta que yo tenía es, Jerry, durante todo este tiempo, que debemos decir, están buscando el carro y Kramer además va cargando un, un aire acondicionado, que le da grandes oportunidades para su comedia física. Pero a que además él pidió a producción que sí metieran un aire acondicionado en la caja. Pues que es lo mismo del cemento. Exactamente. Otra vez, al igual que con la del cemento en la lavandería en un episodio pasado, quería sentir, como le hizo la otra vez, el peso de la caja por todos los, lo cual fue, imagínate, si para los demás fue demandante, para él fue todavía más. Cuentan Jerry y Julia Louis-Dreyfus que cuando los tenían que volver a maquillar, que de plano se tiraban en el piso, acostados para que los maquillaran, porque ya no podían del cansancio, grababan hasta durante la noche. O sea, fue muy complicado. ¡Wow! Porque tenían que mover también las columnas y el techo y todo del set. O sea, fue una grabación complicada, pero fíjate que después de todo eso valió la pena. Sí. Es un episodio de los que una vez más pone en el frente de todo el proyecto, que es un show acerca de nada. Así como en el episodio del restaurante chino, The Chinese Restaurant, todo el tiempo están esperando a que les den mesa, aquí todo el tiempo están perdidos en el centro comercial, salvo que hay unas diferencias que son importantes. The Chinese Restaurant lo que sucede es en tiempo real. Claro. El tiempo que ellos están esperando en el episodio es el tiempo que ellos estuvieron como personajes viviendo esa parte. En este caso, sí se supone que van pasando algunas horas. Muchas. Muchas horas, muchas, muchas horas. Y que además hay un pequeño set adicional, que es la oficina del policía. Sí. Que eso los saca del lugar. Pero bueno, como siempre, cada uno está, están los cuatro juntos. Están o juntos o separados, pues, están bajo el mismo predicamento para cada quien, para variar, traer su tema. George está preocupado porque tenía que irse a ver a sus papás para llevarlos a una obra de Broadway porque era su aniversario. Que todavía no conocemos a sus papás, ¿verdad? No los hemos conocido, lo cual es increíble para quienes ya hemos visto la serie y ya los conocemos porque está hablando de ellos y uno está viendo a los actores. Y me los imagino parados afuera del edificio. Totalmente, y gritando. Sí. O sea, porque ellos son gritones y demás. Bueno, la mamá es un poco más comprensible. Ella, Georgie, es que me la imagino perfecto. Pero los dos son unos gritones. Kramer, pues, con su caja del aire acondicionado. Que se debe haber dado unos trancas. Se los dio, se los dio, se los dio. Jerry, buscando un baño. ¿Qué? Esa es otra. ¿Por qué está buscando? ¿En qué estacionamiento hay baño? No entiendo por qué está buscando. No, es que es una de las preguntas. ¿Por qué no hay baños en los estacionamientos? ¿Por qué habría baños en los estacionamientos? Sí, hay en algunos. Por ejemplo, en el de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México, sí hay baño. Y sabes que está padre, y no es el único, no recuerdo ahorita otro, pero tu boleto de estacionamiento, la banda magnética de tu boleto de estacionamiento, te permite entrar al baño. Ah, wow, para que no sea un depart... Sí, no, yo que necesito hacer pipí en cualquier lugar, en cualquier momento, me parece que estoy completamente del lado de Jerry con esta necesidad. O sea, pudo haberse metido al centro comercial, ir al baño y regresar. Sí, pero si de por sí no sabían ni dónde estaban. Y la otra que me llamó a mí mucho la atención es, hay un chiste que hacen en el que George no se puede comunicar con sus papás y alguien le da algo, dice, y él dice, ay qué, ni modo que les habla su teléfono del carro. Claro. Y eso se me hizo muy curioso, que la idea de tener un teléfono en el carro era hilarante. Sí, era súper hilarante porque eso lo veías en los programas o películas. Ajá. O sea, en Arma Mortal traían un portafolio con un teléfono portátil o en un show que se llamaba Vegas, había un personaje que se llamaba Dan Tana, ¿no? En un coche convertible y que tenía su teléfono en el coche. Y eso era como una cosa exótica. Sí, de ciencia ficción. De ciencia ficción, básicamente, ¿no? Si hubieran tenido smartphones, no solo hubiera podido comunicar, hubiera podido tomarle foto al lugar donde se quedaron. Claro, como ya me enseñaste. Oye, y en el caso de Elaine, está preocupada porque había comprado unos pececitos y los está cargando todo el tiempo en la bolsa, ¿no? Sí. Esta cuestión de la... Que me encanta cuando, perdón que te interrumpa, pero me encanta, creo que esa va a ser mi línea favorita. George le empieza a decir, pero ¿por qué los pescados? ¿Qué hacen? No hacen nada los pescados. Y Elaine le contesta, ¿tú qué haces? Eso me encanta. Oye, y estaba tan preocupado, tan preocupado George por lo que iba a pasar con sus papás, porque dice, los padres nunca olvidan los errores. Sí. O sea, nunca olvidan los errores y te lo van, y algún error de su infancia se lo van a recordar toda la vida. Imagínate lo que le fuera a pasar en este momento con eso. Entonces, me parece que eso está muy simpático. El otro tema es que sale, una vez más, el lado anárquico de Kramer. Haz pipí aquí. Ajá. ¿Por qué no? ¿Por qué debemos de seguir siempre las reglas? Que eso me lleva a pasar. Una de mis anotaciones es... No sé si te ha pasado que conoces a esta gente. Tú definitivamente no eres este tipo de persona, como yo tampoco lo soy. Que esta gente que vive sin reglas, como que por la vida, y hacen todo, y nunca les pasa nada. Sí, sí, pero uno la rompe y te cachan. Y a la primera que haces tú tantito mal, te cachan 25 personas. Y aquí, o sea... Hace yo pipí en la calle. No. ¿No de adulto? ¿Estás dudando? No, de niño no cuenta. No, o sea, puede ser que de adolescente o algo así, pero no... De niño no cuenta. No, no. De niño no cuenta. No. Entonces, no. Ok. Ok. O sea, menos que cuentes así como la marquesa o algo así, pero no... Fíjate que no cuenta. No, no cuenta. No, no, no. En un lugar urbano. Sí, no, no creo. Que digas, ah, ching, no pude y qué barbaridad, ¿no? No, no creo. Pero al menos nosotros tenemos la opción. Las mujeres no tienen esa opción. No tienen. No, 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 no. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, a lo largo de este episodio tratan de pedir ayuda a diferentes personas. Oiga, nos puede dar una vuelta en el coche. Nos puede ayudar. Y todo mundo, con este modo de ser súper neoyorquino o súper Ciudad de México, de que no te pelan, no te ayudan, te ignoran. Uno de ellos es Larry Charles. Sí. Que hace su cameo. Ajá. Que es un tipo grandote, alto, súper barbón. De pelo largo. Se ve mugrosón. Sí. Su look es mugrosón. Sí, sí, sí. Este look mugrosón lo aprovecharán en un episodio futuro. También de una manera muy simpática. Pero es uno de los que justamente no le hacen caso. Otros son unos fuertotes que venían del gimnasio. Y Elaine me gusta que tiene un diálogo que es, ¿por qué no nos quieren ayudar? No somos skinheads. Pero su carita de tristeza como de genuinamente, pero es que no soy una persona mala, ¿por qué no me ayudan? Y no solo eso, sino que dice, ¿no le daría satisfacción ayudar a alguien? No. No por. Y bueno, pues Jerry, que ya no aguanta, finalmente obedece la recomendación de Kramer. ¿Y qué pasa? Lo agarra el policía. Ajá. Se lo lleva. Y ahí Jerry me parece que está un poquito fuera del personaje. Porque se pone a inventar cosas. Sí. De manera como compulsiva. Sí. Es una enfermedad. No puedo estar sin ir al baño. Era una botella que tiré, que vacié. Ajá. Como muy extraño todo lo que... Esa parte me pareció un poquito rara. Sí. Sí, definitivamente. Por otra parte, está las cosas que ves en los estacionamientos. Y ahí sí me súper identifiqué. Hay una parte donde hay un Mercedes que está ocupando dos lugares. Esa es mi siguiente nota. Esa es mi siguiente nota. Ivanovich, yo lo veo. Cada que voy a un estacionamiento, eso lo veo. Yo también. Lo veo. Yo no... Es que a mí no hay cosa que me moleste más que la gente que no está consciente de que hay otra gente con quien comparten el mundo. Sí. O sea... Los que de plano se ponen que sabes que es un coche que no se ve que tenga ninguna placa de discapacidad. Ajá. También. Y que se ponen en ese lugar. Sí, se meten ahí a fuerza y con la tranquilidad de la vida se bajan y diles algo y te avientan. O sea... No, 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 no. Aquí se expone una cuestión. Sí. Aquí en la Ciudad de México, o en México, pues, en general, te expones a una agresión. Pero sí, de verdad. Estaciónense bien. No les cuesta nada. Bueno, les cuesta 30 segundos más atinarle bien a las rayitas. Ay, no. Recientemente hubo una pelea de estacionamiento aquí en México y un señor le metió un desarmador al otro. Ay, no. No, 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 no. Y creo que perdió el ojo. Fue una cosa así brutal, ¿eh? Ay. Brutal. Que no tiene nada que ver con este programa. Pero sí es similar el miedo que les da, digo, la realidad americana es muy diferente a la mexicana, pero sí cuando llega el señor, dice, qué padre carro, no sé qué. Efectivamente. Claro, no se puede enfrentar a él. Cómo le pasa también en el Chinese restaurant cuando quiere reclamarle al que se abusó del tiempo en el teléfono. Ah, exacto. En el teléfono público. Es como una experiencia muy similar. Y luego la única persona que les ayuda es una güera que, pues, como que les había dado buen look. Y que ya habían visto antes. Ya habían visto antes. Que me gustó mucho el cuidado al detalle, porque la primera vez que la vieron no llevaba nada. Y la segunda vez. Y la segunda vez, ella trae sus bolsitas. Exacto, eso está bonito. De que sí logró su shopping. Ella sí sabía dónde estaba su coche. Les ofrece el Aventón. Y de repente, después de que están dando vueltas, se frena ella bruscamente y los corre del coche. Sí. Y George empieza, yo, perdón, no sabía que seguías a Ron Hubbard. Qué sensibles son los, ¿qué son, cienciólogos? Cienciólogos. ¿Qué sensibles son los cienciólogos? Y mi otro apunte es, nada más me sorprendió que ya desde entonces ya existía la cienciología. O sea, ya... Ya era por lo menos suficientemente famoso para generar un chiste en una serie mainstream. Así es, así es, así es, así es. Parte del stand-up que intercala ahí, Jerry, tiene que ver con que los estacionamientos que todos lucen igual, que sí, le cambian el color y le cambian los números, pero dicen, necesitan cosas más contundentes, ¿no? Que pongamos nombres. Sí. Y decía, por ejemplo, esta se llama Your Mother's a Whore. No se te va a olvidar eso. Bueno, me acordé de los estacionamientos de Disney, en los parques de Disney. Sí, ¿qué es? Que hacen Blancanieves 28, Bambi 23. Eso te iba a decir, sí, hay estacionamientos de pronto que sí tienen nombres. Digo, como eso. Cuestiones temáticas. Así es, así es. Oye, en lo que tiene que ver con el tema de la producción, además de los espejos, además de que armaron el set y demás, había también una serie de detalles que era que colocar la cámara en diferentes posiciones para poder dar esta sensación de que era un lugar diferente y de que era un lugar muchísimo más amplio. Entonces, me parece que eso resulta interesante, ¿no? Sí. Sí, lo que, bueno, el botoncito al final del episodio, que también la semana pasada platicábamos de que ya empezaban a poner estas cositas al final, el hecho de que no arranqué el carro, también sí se me hizo como un, ah, genial. Sí, pero es una genialidad que fue accidental. ¡Accidental, Ivanovic! El episodio, como lo escribió Larry David, acababan que se subían al coche, se echaban en reverse y avanzaban, y se iba. No, pues está mucho mejor así. Por supuesto, entonces, todo empieza desde que llega en cuenta del coche, llega Kramer con la caja, abre la cajuela, avienta la caja, la caja le rebota, le pega en el labio, le abre el labio, le abre el labio, entonces, pero Kramer o Michael Richards no se sale del personaje. Y Lane tiene que echar el cabello hacia abajo para taparse la cara de lo que se está riendo. Cuando Jerry se pone medio de lado y él no se salió, tuvieron que medio editar, pero en el DVD están las, y en internet también, la escena completa como quedó. Y todavía se voltea Kramer con Julia y le dice, Elaine, me lastimé de verdad. Entonces era algo muy típico que hacía Michael Richards, de que no se salía de, pasara lo que pasara, él se llena el personaje, eso me parece sensacional. Sí, eso es genial. Y luego se meten al coche y el coche no arranca. Eso es. Y entonces, si tú lo vuelves a ver, las cabecitas de los tres, de George, que es el que está más cercano, de Jerry, que está sentado delante, y Elaine, se están moviendo porque están muertos de la risa de que no pase el coche. Y entonces, y todavía Michael Richards trata de encenderlo, trata de encenderlo, no enciende, después abre la puerta del coche, se sale y luego se vuelve a meter. Y vuelve a intentarlo. Pero, como dice Jerry en la entrevista que viene en el DVD, son de esas veces que sabíamos que además del empeño, de las ganas, de la cosa nueva que queríamos nosotros presentar, había unos ángeles cuidándonos, había suerte, había lo que fuera, porque no pudieron haber concebido un mejor final, que después de haber estado perdidos horas buscando el coche, y cuando finalmente lo encuentran, y cuando finalmente lo logran, logran meterse y demás, que el coche no arranque. Es genial eso, por eso no pensé que no fuera a propósito. Pues fue una genialidad accidental, es un Ford LTD modelo 1983, ya un coche viejo para el 91, y es el coche de Kramer, es la primera vez que se ve y se verá en episodios posteriores. Ese es el coche que él, cuando lo tenga, sí saldrá. Oye, momento favorito, diálogo favorito. Bueno, yo creo que son varios, tengo una frase favorita que dice Jerry cuando le está, cuando le está comentando Kramer que orine en la calle, y le dice, hay demasiada libertad urinaria en esta sociedad. Me gusta como está armada la frase, ¿no? Sí, tiene una forma de construir oraciones muy padre a veces. Sí, 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 aunque finalmente cede. Sí, no, total, pero... Finalmente cede. La mía es, para variar, Elaine, cuando ve a los fisiculturistas, que por ahí alguna razón hay fisiculturistas, fisicoculturistas. Fisiculturistas, creo que. Fisiculturistas, bueno, esos señores los voltea a ver y les dice, uy, sí, todos estamos muy impresionados. Eso me encantó, porque sí me dan ganas de decirle eso a la gente que anda por ahí presumiendo cosas que a nadie le importan. Exacto, exacto. Uy, qué impresionado estoy. No, pero los que van al gimnasio así son. Sí. Se ponen así, ropajes así súper pegaditos o muy abiertos, o las dos cosas, para que veas que efectivamente todo ese esfuerzo que están haciendo... Bueno, también les cuesta su trabajo, supongo que. Sí, les cuesta su trabajo, lo tienen que presumir. Bueno, este, mi momento favorito es todo ese final. Desde que avienta la caja, desde que le rebota... Lo del carro, ese yo me conectaría con eso. Que no arranque, o sea, me parece que es una genialidad involuntaria. Creo que podríamos hacer todo un especial, no nada más de Seinfeld, sino en general de comedias o de momentos en la televisión y en el cine que son muchas veces la mejor parte de esa serie o esa película que no fueron planeados. Sí, que fue una improvisación, que fue un accidente, bueno, lo de tiburón. Ajá, exacto. Que no funcionó y tuvieron que ponerse creativos. Y eso hace la película. Por supuesto que es una cosa que impacta, ¿no? El dato curioso final es que el mall se llama Newport Center Mall en Jersey. Que son las tomas exteriores que utilizan en el episodio. Habría que ver dónde lo... Ah, no, pues no lo filmaron, no lo filmaron ahí. Qué tarada pregunta iba a ser. Este, bueno, entonces ya vámonos. Este fue el episodio 23 de Seinfeld, un episodio a la vez. Hablamos del episodio 6 de la temporada 3 de Parking Garage. ¿The Parking Lot o Parking Garage? De Parking Garage. Parking Garage. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Y yo soy arroba Chari del Río y me pueden seguir en arroba Chari del Río. Adiós. 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 ¡Gracias!